Pero yo siento que los melocotones como ya es algo más macizo, más doble la carne de melocotón Aquí sentí una masa y cuando andaba arriba y como mientras más alto andas como que sentí que se te va la respiración Y más aquí a tu lado y yo y vaya y eso y yo allá y ni porque estaba fresquito le hacía yo ¿Te molesta la respiración ya? No, o sea a lo que voy es de que era como que andaba aquí más que ni agua llevábamos en el microbus Y no que al llegar allá fue que compramos como para tomar hasta arriba Y yo ya andaba aquí como saturado como cuando comé y sentí que el bocado lo tenés acá Y te pegó unos pijazos en el centro del perche Y yo le solo... ¿Qué? Cuando no almuerzas me miras cego Yo me aliviaba, yo me aliviaba solo cuando respiraba profundo y le hacía así Sentía que me bajaba un poquito pero en lo mismo cuando soltaba de la boca ya volvía Ya volvía otra vez así No hombre, pero que perro se siente eso Déjame terminar, espérate Y así Y se siente así como que se va a la respiración Y yo por eso me acostaba, me acostaba en el zacate cuando ya fuimos hasta arriba a caminar No hombre No, no dice La taxin que andaba ella me tomé un poco Ay, es el que es él Y esto me dio una pastilla, una pastilla de omega 3 también Oye, es que yo soy un poco viejita Ando este, este, deja por la pala gripe, ando Z-Menufén Ando al calcense, el bismuto Ando este... Un botiquín de emergencia Es que en serio No, es bueno Es necesario Ay, no, mire cómo nos sirve allá de casarse De pastillas, yo siempre ando pastillas Y hasta Z-Menufén para niños ando Nos hace falta ahorita que ir al lago nomás Ahí en Cualapec Queremos ir al lago Queremos ir a... ¿Mijores? Cerro de las Pavas también ¿Qué digo ya? ¿Dónde? Cerro de las Pavas es un lugar muy marco que vamos a dar arruinada, me dice Depende Depende Y ahí busquenle a la aprobación Y ahí busquenle a las Pavas y a la matarle a ese tío Y enría que vaya adentro y nosotros no vamos a ir afuera, ¿verdad? No nos alcanzó el tiempo y el agua no nos dio para llegar a la peña Vaya, podemos ir al lago A la peña, este... Podemos ir al acero de las Pavas y luego al lago Porque ahí es cierto Ey, pero va que... Pero encontramos un niño hondureño Va que para esas salidas es que requiere llevar pistos, vamos Sí Porque sí se... La Jessica preguntó por un churro de noche Cuatro dólares Y yo lo juro en muya, Dios mío Que quedan dos churros, ocho dólares ¿Querés que nada? En la tiendita Y ochenta en todo, ¿verdad? ¿Por qué cuatro dólares te dijeron por ese? No, en serio, yo le dije ¿Cuánto le dije yo? Cuatro dólares Cuánto le dije Y como yo estaba atrás de la Jessica, así va Escuché que le dijeron los cuatro dólares Pues, pues, yo no voy a comprar dos churros, ocho dólares De un solo pijazo ¿Cómo se dijo que me mató la moralba? O sea, yo pregunté por un churrito y me lo dieron a treinta y cinco No, es que eso ya bajan Yo pregunté después Y los chiquititos así dan a treinta y cinco o a cincuenta Es mejor Pero lo que aquí te dan a Cora Pero lo que aquí te dan a Cora Ya te lo dan a cuatro dólares ¿Qué suave? De aquí hubiéramos llevado churros, dejo, grandes De aquí dólares Y otra vez hay que tener Recaudar más dinero Y irse Y venirse al siguiente día Sí Por un día está muy largo el viaje No hombre, yo al regreso Por Dios Uy, perdón Perdón, perdón O sea, se los aseguro Perdón Perdón, Diosito Se los aseguro Yo al regreso A la Yajaira Nos escuchó A la Wendy Ey, vos Esta parte de aquí Mira Dormida Un dolor como que Con una estaca Me daban así Ey, yo ya no aguantaba De venir sentado Y el siguiente día No se sintiaba encantado Yo pasé dos noches Que yo sentía Que como que una hora dormía Pregúnteme a mí Si ¿En serio? ¿No? ¿Se sentía a casa? Dormida Venía Yo como venía cansado Y no aguantaba la espalda Me acosté en la cama Sí, va Ey, pero qué dolor Cuando te duele Y te acostabas así recto Va que sentí un alivio Pero te duele Siempre como que te estás tirando así Mañana no me levanto temprano Amanezco durmiendo La monce, vos Temprano Papá Papá Paya 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 No, hombre Ahí estaba la alarma La par Con hijo no se puede Quedarme Hasta las diez Porque cuando llegué Ya estaba dormidita Porque ve que casi Como a las once Como a las diez Venimos llegando acá Algo así de la noche Como a las diez y media Ya estaba bien dormida Y hasta el siete día Así es la Carlita Con boba Que te va a despertar Y cuando no te ven O sea, si salís Ve que hemos salido A hacer evento de noche Y me toca tenerla Allí en la casa cuidando Porque ella lo cuida una semana Y yo una semana Y este Y cuando llego Ella ya está dormida Al siguiente día Cuando despierta Ella me ve Que como se recuerda Que no me vio En la noche anterior Ah, siguiente día Con una gran alegría Despertándome Tocándome Pa, pa, pa Y cuando me ve Es una sensación Que los que no han tenido hijos No son papás Ni mamás Van a vivir en un futuro Y juega Una de las mejores De las mejores experiencias Que ha habido No, mamá No, te ponen a jugar con él Sí, hijo No, andan detrás de vos Andan a estar Y que te queden viendo Y de repente Te tiren besitos No, a mí este La verdad No, por ahí hay que apreciarnos A los niños No, a mí la niña La niña mía Siempre me da un besito Que una de las mejillas Y le da risa Pero en la misma Se vuelve a dormir O sea, cuando uno lo pierde Hoy los niños Son tan inteligentes Como que vienen En una memoria avanzada Desarrollada Que ellos bien Se fijan Quien les da cariño Y amor Y las personas Que los tratan bien Ellos son tan apegados Y se echan el rollo De todito Si te ven haciendo algo Ellos lo hacen rapidito Es que A lo que vos decís Ligerito se le queda Porque mi niña Lo que yo digo O lo que otras personas dicen Cabalito lo dice ella Y ella anda aprendiendo De todito ¿Qué tal? Estás en una edad Que le voy a decir Una de las ventajas Ahí en la casa Porque ahí en la casa Nadie dice malas palabras Bueno Mis papás son cristianos Y ahí nadie dice malas palabras O sea, yo tal vez no soy nadie Allá de donde se me sale Una mala palabra Pero es fuera de la casa No dentro de la casa Y una ventaja Porque la niña Hace el momento No dice malas palabras Porque no escucha Malas palabras Ahí en la casa Pero ella de ahí Cualquier otra palabra Si se la aprende rapidito ¿Y la Lili no le da? No le dice malas palabras No Solo hay dos en cuando Pero no sé Bueno No sé si ella Enfrente de la niña Dirá malas palabras No sé Pero en la casa No, en la casa Fíjate que no Pero por eso La niña como que Es un poquito Sana en ese sentido De no decir malas palabras ¿Quién va a cumplir años? ¿Quién? El charruba El charruba va a cumplir años El 10 de este mes Ah Mi cuñado También va a cumplir años ¿Quién? No, el también Yo también Yo también Según el DUI El 5 de este mes Cumplo años Ya pasó Ya pasó Y yo yo No, que me dicen Que a Jessica Se le queda 10 Y este Te quiero hacer las preguntas ¿Por qué lloraste tanto Para tu cumpleaños? ¿Qué sentiste? 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 No, en serio Decilo, hombre ¿Crees que te va a hacer llorar? Bien 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 Con que me hagan llorar A mí cuando cierren Le pregúntan No, de verdad Vamos a decir No ¿De qué? Lo de los muchachos No, pues ni como va No, no tiene que ¿De quién? No, vamos a casa con Newton Uyano Uyano ¿De quién fue? ¿No a mi tío? De mi madre ¿De qué está hablando? Yo creo que quizás por eso Era algo ¿Por qué? Por eso Era algo de la emoción ¿Y quién la va a casar? ¿Te vas a casar con la gente? A ver Yo como veo que están mencionando Boda No sé No sé No sé Yo